Y hablando de Runway, ha habido mucha polémica esta semana porque se habría revelado que Gen3 se ha entrenado utilizando vídeos de YouTube sin permiso. Bastante grave esto. Runway lanzó Gen3 después de recaudar 141 millones de inversores, incluidos Google y NVIDIA, lo que le otorgó una valorización de 1,5 mil millones. Está feo que Google invierta tanto dinero y luego tú uses su plataforma para robarle vídeos. Y es que las plataformas como YouTube tienen términos de servicio claros que prohíben la descarga y el uso de contenidos sin permiso. Aunque recordemos que pasó esto cuando le preguntaron a OpenAI cómo estaba entrenando a Sora. ¿Qué datos se usaban para entrenar a Sora? Nosotros usamos datos de datos publicamente disponibles y de datos licenciados. ¿Entonces, ¿vídeos en YouTube? No lo sé, si se hubieran entrenado con vídeos de YouTube, se habrían incluso entrenado con algunos vídeos míos. Y yo no creo que eso haya pasado, ¿no? Por ejemplo, voy a decirle que me haga un vídeo de un hombre sexy tomando el sol en la playa. ¿Ves? No hay evidencias. Me parece realmente muy injusto y poco ético que se haya podido entrenar el modelo de generación de vídeos con mis vídeos y los de otros creadores de contenido sin nuestro permiso. Esto demuestra una falta de respeto a nuestra propiedad intelectual y a todo el tiempo y esfuerzo que invertimos en la producción de nuestros vídeos. Como creadores, tenemos el derecho de controlar cómo y dónde se utilizan nuestros contenidos y debemos ser compensados adecuadamente por ello. Tienes toda la razón, Jordi. Gracias a todos por unirse a nosotros y mantenerse al tanto con las últimas noticias de Inteligencia Artificial. Si desean más actualizaciones y contenido relacionado, no duden en suscribirse al canal y visitar nuestra página web. Buena noche a todos y nos vemos en la próxima edición. ¡Hasta luego! Elías en el micrófono pidiendo acción La inteligencia artificial es mi adicción Suscríbete, activa la notificación En este viaje la IA es la canción